El rey del suplex, así te han dicho, en las tres teorías que tuviste fue fantástico tu rendimiento. ¿Qué opinas? ¿Eres o no el rey del suplex? Me siento acosado aquí. Bueno, contento, contento con dar otra vez la segunda medalla de juego panamericano en mi país. Orgulloso de mi gente, mi tierra linda Esmeralda también, que me ha apoyado. Manaví, que estuvo pendiente de mí. Soy esmeraldeño de sangre y de corazón Manava. A mi gente, a mis compañeros aquí, a ustedes, a la prensa, agradeciéndoles mucho por el apoyo que me están brindando ahora mismo. Y la gente también, gente aquí que me conoce como soy, apoyándome y felicitándome por la medalla. ¿Qué pensaste cuando estabas a 20 segundos de perder con Horta, el cubano, que de pronto hiciste un final espectacular? ¿Pensabas en qué? Bueno, pensaba en ganarle. Yo pensaba en ganarle desde que entré, pensaba en ganarle. Él siempre fue táctico, él fue muy inteligente, siempre ha sido inteligente. En el momento en que ya yo veía que iba perdiendo, ya busqué la manera de contraatacar, buscar y me dio la oportunidad, me regaló el brazo. Como siempre he buscado un brazo y tirado una técnica llamada volteo y aproveché a tirar el volteo y buscaba en creo que 4, 5, 6 segundos. Y tuve que buscar esa proyección porque era la que más tocaba. Háblame de la medalla de oro, ¿qué representa esta segunda medalla de oro para ti? ¿Cómo la describes? Para mí, bueno, para mí es algo grande, algo muy inmenso porque es una de las, creo que es algo emocionante porque es mi segunda medalla de juego panamericano. Es algo de verdad que va para la historia de mi país, de mi deporte y para que mis hijos sepan y recuerden que su papá fue un medallista de juego panamericano. ¿Qué le dices a tus tres hijos? Para mis tres hijos que esta medalla es para ellos y espero que, menos la niña, los dos sí que sean luchadores. Bueno, sabemos que Andrés Montaño es un deportista de mucha categoría, es un deportista con mucha más experiencia. Yo crecí viéndolo luchar, recuerdo en unos juegos suramericanos en Medellín, yo tenía 10, 11 años y pues es un orgullo, como le dije ahora, que crecer viéndolo luchar y hoy día sea mi rival. Ya no es una persona que ha ido la traba, sino que es una persona que se ha convertido en un rival, pero debo de reconocer que es alguien de mucha categoría, es un deportista muy experimentado. Cada vez que me ve, ahora que fue a Colombia el año pasado, él siempre me dice que me admira mucho, desde chiquito, yo no sé cuántos años tengo yo, pero él me dice que él desde chiquito siempre me ha admirado, siempre ha visto mis videos y siempre me ha dicho que ha querido luchar conmigo y cada vez que lucha conmigo se siente alguien, alguien más, pero lo que pasa es que no puede ganar. Dice, no te puedo ganar, un día me dijo, no te puedo ganar, pero yo sé que algún día lo va a poder, me privata consejo en Colombia, cómo podría yo ganarme, algo así. Dice, no te puedo ganar, porque tú, no te puedo ganar, yo no te puedo ganar. ¡Gracias!